Y otra vez para ti, Dilma de Aguilar Ayer llorabas triste en mis brazos Y era el llanto de tu despedida Sé que te irás para ya no volver Adiós amor, vuelvo a casa, vuelvo sin ti Sé que te irás para ya no volver Adiós amor, vuelvo a casa, vuelvo sin ti Ese amiguito que llevas contigo Cuídalo mucho, cuídalo por favor Recuerda amor, ahí están las iniciales Dos corazones que se amaron locamente Recuerda amor, ahí están las iniciales Dos corazones que se amaron locamente En la mesa de un bar estoy Escuchando una canción La herida que tengo aquí Solo lo cura el licor En la mesa de un bar estoy Escuchando una canción La herida que tengo aquí Solo lo cura el licor Ahora sé que te vas Y me dejas solo Pero mi corazón Está contigo Amor Ayer llorabas triste en mis brazos Era el llanto de tu despedida Sé que te irás para ya no volver Adiós amor, vuelvo a casa, vuelvo sin ti Sé que te irás para ya no volver Adiós amor, vuelvo a casa, vuelvo sin ti Ese amiguito que llevas contigo Cuídalo mucho, cuídalo por favor Recuerda amor, ahí están las iniciales Dos corazones que se amaron locamente Recuerda amor, ahí están las iniciales Dos corazones que se amaron locamente En la mesa de un bar estoy Escuchando una canción La herida que tengo aquí Solo lo cura el licor En la mesa de un bar estoy Escuchando una canción La herida que tengo aquí Solo lo cura el licor Carranza récord Somos la tribu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!